Este es el iPhone 14 Pro y vamos a hacer un análisis de sus cámaras. Hace unos días os traje la comparativa entre el 13 Pro y el 14 Pro, la cual os dejo por aquí, y no hay muchas diferencias, pero sí que quería contar todas las características, todas las novedades y todo lo importante de este iPhone 14 Pro. No ha habido muchos cambios, pero para mí los cambios que ha habido han sido los puntos claves y donde necesitaba mejorar Apple. No es perfecto, pero este año sí que es un candidato real a la cámara del año. Vamos a empezar por la cámara principal y aquí tenemos un sensor de 48 megapíxeles. Apple ha dejado atrás los 12 y se ha subido al carro de la alta resolución. Me parece muy bien porque tenemos un gran nivel de detalle, tenemos muy buen rango dinámico y en general tenemos unas fotografías que nos han gustado mucho. Ya el año pasado y históricamente Apple siempre había hecho buenas cámaras y aquí tenemos un puntito más. Tenemos en el día a día muy buenas fotografías, el rango dinámico me ha gustado mucho. Hemos ganado ese paso extra de detalle y todo se nota gracias al Photonic Engine, aunque sí que hablaremos quizás un poquito más adelante de esto. es uno de los cambios más importantes y un pequeño detalle que vamos a tener en muchísimas fotografías. Ese extra de tener un detalle más real, una nitidez real dentro del propio sensor, dentro de la propia fotografía y no algo tan empastado, se ha notado mucho. Tenemos unas imágenes muy buenas en el día a día, en general ganamos un look un poquito más natural que antes era algo que podíamos pecar en algunos casos. Por ejemplo, antes teníamos un pequeño problema con las fotos al atardecer, esta hora. Ese cielo, esa parte naranja, con el iPhone 13 Pro quedaba excesivamente rojo. Ahora no, ahora lo tenemos un poquito más controlado y queda bastante mejor. Una mejora, un paso y en general creo que las fotografías son un poquito más naturales y a mí me han gustado más. Tenemos una de las mejores cámaras principales del mercado, si no la mejor. Pocas le pueden hacer frente, quizás el Oppo Find X5 Pro y puede que el Xiaomi 12S Ultra. Un sensor muy grande, muy buen enfoque, muy bien controlado. El tema de las zonas que están fuera de foco, que es algo que pasa mucho en los sensores pequeños, que tiene un poquito de fringing, aquí está realmente muy bien controlado. Evidentemente tiene algunas mejoras, tiene capacidad de mejorar en algunos puntos, la distancia de enfoque no es muy buena, tenemos un angular un poquito mayor que en otros dispositivos, que a mí es algo que no me gusta mucho porque ya tenemos un gran angular. Bueno, son esos pequeños detalles a corregir, no es una cámara perfecta, pero sí que es una de las mejores que tenemos en el mercado. Vamos a seguir con el gran angular y aquí mantenemos 12 megapíxeles. Hay un salto, ya lo dijimos en la comparativa, pero sigue siendo angular fofo. Aquí sí que es cierto que Vivo X80 Pro, Oppo Find X5 Pro tiene un gran angular mejor. En cualquier situación tenemos un poquito más de nivel de detalle. Me ha gustado en general, creo que es bastante solvente, pero estamos hablando de uno de los dispositivos más caros. Al final estas cámaras son iguales que las del iPhone 14 Pro Max, o sea, el dispositivo más caro del mercado y no tenemos el mejor gran angular. ¿Tenemos un buen rango dinámico? Sí, en condiciones intermedias funciona bien, sí. Incluso en esta situación se defiende, podemos decir que también. Pero sí que es cierto que cuando baja la luz en una situación complicada, seguimos sufriendo. Las esquinas siguen estando flojas, nos sigue faltando un extra. Y el modo noche ayuda, evidentemente. Se activa además de una manera bastante inteligente, bastante rápida. A mí me gusta. El procesado es instantáneo, casi podemos decir, a diferencia de otros dispositivos. Pero le sigue faltando un extra de calidad cuando tenemos muy poca luz. Sigue un paso por detrás de los principales del mercado. Y aunque es una cámara solvente, y creo que seguimos viendo pasos de Apple en este sentido, Photonic Engine aquí también ayuda. Hay que reconocer que no es para nada una de las mejores cámaras de su segmento de precios. O sea, no es para nada una de las mejores cámaras del mercado este gran angular del iPhone 14 Pro. Ahora vamos a hablar del zoom. Y aquí vamos a diferenciar dos zoom. El que va de 1x a 3x y el que va de 3x en adelante. El que va de 1x a 3x en este caso es con recorte digital. Como la mayor parte de dispositivos. No todos se adaptan a todas las distancias focales. De hecho, solo hay uno en el mercado y es en unas distancias focales concretas. Aquí Apple este año ha añadido el 2x. Ahí el punto intermedio para que nosotros podamos ir directamente al 2x. El 2x lo que hace es recortar esos 48 megapíxeles en 12 del sensor principal. Y tenemos fotografías en 12 megapíxeles mediante recorte. Algunos dicen que esto es zoom óptico. No es zoom óptico porque este sensor está diseñado para trabajar a 12 megapíxeles por su estructura de píxeles. Pero sí que es un recorte sobre el sensor. O sea, que podemos decir, o de una manera rápida y sencilla, podemos decir que es un zoom óptico. Porque no hay aumento digital como tal. Es puro directamente el sensor, aunque el sensor no esté optimizado para esto. Pero bueno, Apple mediante software y mediante el Photonic Engine consigue un 2x realmente muy bueno. Entre 1 y 3 tenemos buenas fotografías y no vamos a tener ningún tipo de problema. El 3x también está muy bien. Para mí es uno de los mejores. Si no el mejor ahora mismo, es cierto que quizás en algunos aspectos hay otros que funcionan un poquito mejor. Quizás en detalle. Otros quizás tienen un poquito más de rango dinámico. Pero el conjunto, el cómputo global, creo que es el mejor. Para mí me gusta mucho. Siempre ha tenido ese look. Ya lo vimos el año pasado en el 13 Pro. Ya lo teníamos también en el 12 Pro Max. Y ese pequeño aspecto que genera, esa cámara, ese desenfoque. No tengo muy claro cuál es la razón. Pero el look, lo que transmite, es realmente muy bueno. Y a mí es uno de los que más me gusta. Y después tenemos todo lo que está por encima de 3. Que históricamente era un desastre. Y este año tenemos un aumento bastante mejor de lo que teníamos antes. Ese recorte digital desde ese 3x funciona bien. Con poca luz utiliza el sensor principal. Y al tener más resolución, tenemos un rendimiento bastante correcto. De hecho, hasta 10 aumentos me atrevería a decir que es bastante usable en buenas situaciones de luz. De 3 a 5 lo podemos utilizar en cualquier situación. Porque vamos a tener un muy buen rendimiento. Gran trabajo en un zoom. Aquí sí creo que se nota muchísimo Photonic Engine. Y creo que las mejoras en los dos sensores, en estos dos sensores. Y también la mejora en la estabilización de estos dos sensores. Ha dado un extra de nitidez. El rango dinámico no es excelente en el zoom, en el 3x. Pero lo que es a nivel de nitidez me ha gustado mucho. Estamos muy acostumbrados a que los zoom suelen tener poco nivel de detalle. Y suelen necesitar mucho procesado. Y aquí no. Aquí he visto buen nivel de detalle, buena nitidez. Y un procesado más que correcto sin extridencias. Así que tengo que decir que este 3 aumentos del iPhone 14 Pro me ha gustado mucho. Lo quiero comparar con el S22 Ultra. Para ver cuál es el mejor 3 aumentos del mercado. Ahora nos toca hablar de la cámara delantera. Y mantenemos un sensor de 12 megapíxeles. Una cámara delantera más que solvente para el día a día. Lo cierto es que funciona bastante bien. Y aquí hay un cambio respecto a lo que teníamos antes. Es inevitable hablar de lo que teníamos antes. Aunque esto no sea una comparativa y ya la hayamos hecho. Es inevitable. Al fin Apple tiene una cámara delantera con autofocus. Y esto lo que nos hace es un muy buen nivel de detalle. Porque nos enfoca la cara. No está todo enfocado. Específicamente ahora tenemos enfocado el sujeto. Y eso se nota. Me ha gustado bastante el rendimiento en poca luz. Creo que hemos dado un paso. Es una cámara muy solvente en estos precios. Pero quizás no sea la mejor. En algunas cosas seguimos teniendo temas raros en la piel. Sobre todo con el procesado. Con las barbas. En algunas situaciones la barba queda un poco rara. Un poco artificial. En otras situaciones la piel queda excesivamente fría. Se sigue peleando con estas cosas. Pero en general está bastante bien. Ya hablaremos en el vídeo. Porque aquí sí que hay un poco de conflicto. Pero bueno. Eso ya tocará en su momento. Una cámara delantera. Que otra vez lo mismo. Es un pasito respecto a lo que teníamos. Correcta. Me ha gustado mucho el nivel de detalle. Otra vez. Creo que el gran cambio es el detalle. ¿Vale? Al fin Apple tiene detalle. Y no tiene un procesado excesivo. Empastado. No es perfecto en ninguna de las cámaras. Pero es ese pequeño factor. Que a mí en este caso me está resultando diferencial. Y una cámara delantera más que solvente. Vamos al punto clave. Vamos a donde el iPhone 14 Pro es. Podemos decir. El mejor dispositivo del mercado. Y me atrevo a decirlo. Y os hago un spoiler. Que es en el vídeo. Tenemos vídeo 4K. A 60 fotogramas por segundo. En las cuatro cámaras. Además tenemos también 4K. A 60 fotogramas por segundo. En el dos aumentos. Bueno. Esto no es extraño. Y de hecho digitalmente podemos llegar. Hasta nueve aumentos. La cámara del vídeo principal. Es excelente. ¿Vale? Es una cámara increíble. La podemos utilizar para cualquier cosa. Muy buen rango dinámico. El enfoque es muy rápido. Los colores están muy bien. En general funciona muy bien. Incluso en poca luz. Este año. Tenemos una cámara más que solvente. En el gran angular. Bueno. Correcto. Sin ningún tipo de problema. Un buen 4K. 60 fotogramas por segundo. En el tres aumentos. Otra vez. Lo mismo. Funciona muy bien. Me gusta el look. Generamos un poquito de desenfoque. Y en la cámara delantera. Es donde tenemos problemas. Ahí. Bueno. Vamos a ver que en algunos casos. Las pieles quedan un poquito extrañas. Voy a intentar poner un par de planos aquí por encima. Para que lo veáis. Pero en general. Bastante bien. Vamos con unos pequeños ejemplos. Para que le podáis dar un vistazo. Y seguimos con el vídeo. Esta es la cámara delantera. 4K. 360 fotogramas por segundo. Lo de siempre. Lo de los últimos años. La piel a veces hace cosas un poquito raras. Vale. Buena estabilización. Muy buen nivel de detalle. Este año ha mejorado un poco. De noche se nota más. Vamos a dejar también por aquí la comparativa. Pero si no toca a veces la cara. Si enfocamos otras zonas. Vemos que la piel queda un poco rara. También tengo algún ejemplo para que lo veáis. Aquí tenemos la cámara principal. Y 4K 60. Muy buen rango dinámico. Muy buen nivel de detalle. Muy buena estabilización con el sensor Shift 2. Además de todo el Action Mode. Donde en esta cámara funciona mejor. Sin ninguna duda. El mejor vídeo que podemos encontrar. En un smartphone. Lo recomiendo siempre. Alguien que me dice. Quiero grabar vídeo. Coge el iPhone. Más caro el que puedas llegar. Prácticamente sin ningún tipo de duda. Va a ser una buena apuesta. Y este año ha sido así. Y por último la gran angular. La más floja. Seguramente para grabar algunos planos. Sobre todo con poca luz. Bueno. El teleobjetivo también sufre bastante. Pero sin ninguna duda. También una cámara muy solvente. Y que funciona muy bien para este tipo de cosas. Para este tipo de planos. Un poquito. Tipo vlog. Donde al final ese gran angular. Te permite ver muchas cosas. Y donde la falta de profundidad de campo. No contrasta tanto. A la hora de tener una lente tan abierta. Que se lo ha escuchado. Algún youtuber. Y lo cierto es que es verdad. No sabía muy bien por qué. Yo también la usaba muchas veces. Aparte de por la comodidad. Pero sí que te transmite eso. Las lentes cuanto más angulares son. Menos profundidad tienen. Y entonces a esto te parece más natural. Se parece más a una cámara. Así que. Muy buena combinación de vídeo en general. Y vamos a seguir. Y este es el Action Mode. Con el 0.5X. A mí me gusta más el de 1. Ya estás viendo por encima los ejemplos. Se ve mejor. Y la estabilización. Pues más o menos es similar. Creo que queda un poquito mejor en las otras. En el 1X. El problema aquí es que simplemente tenemos 2.8K. No es horrible que sea 2.8K. Porque muchos de sus rivales se quedan en Full HD. Pero sí que es cierto que hay que reconocer que son 2.8K. Aún así. Creo que es el mejor modo ultra estable. O Action Mode. O modo estabilizado. Como lo queráis llamar. Que tenemos en el mercado. Ya habéis visto los ejemplos. Bueno. Se ve muy bien. Creo que ahí no podemos decir nada. Vamos a hacer un vídeo específico sobre el vídeo. De hecho lo estoy grabando ahora. Mientras estamos moviéndonos de un sitio a otro en los planos. Y sí que me gustaría añadir una serie de detalles. Primero mantenemos vídeo ProRes. Es cierto que otra vez lo mismo. El de 128. Que es este. No permite 4K. La calidad la he visto muy similar a la que teníamos. No hay grandes cambios. En general bien. Tenemos modo cine. Este año sí ya. En 4K. Y con 24 fotogramas por segundo. El año pasado era Full HD a 30. Yo decía. ¿Por qué no 4K? Que es el frame rate del cine. Y además tienes que hacer menos fotos por segundo. Con lo cual debería quedar mejor. Este año al fin. Así ha decidido hacerlo Apple. Se ve muy bien. Ese extra de resolución se nota. Y al fin Apple ha decidido añadir un modo como el Action Mode. Que parecía increíble que no tuviéramos eso en el iPhone. Es cierto que la estabilización era muy buena. Pero este año tenemos ese extra. Grabamos solamente en 2.8K. Pero la estabilización es increíble. Utiliza el gran angular. Ahí sí que perdemos un poquito de calidad. Yo os recomiendo que si queréis utilizar el Action Mode. Utilicéis el 1X. Sensor más grande. Tiene más opciones de recortar. Los píxeles son más grandes. Tenemos sensor Shift. La estabilización es igual de buena. Utilizando un sensor mucho mejor. Normalmente suele ser al revés. Porque cuanto más angular es el sensor. Menos estabilización necesita. Pero aquí añadimos todos esos detalles del sensor Shift. De que el sensor es mejor. Y las imágenes en global son mejor. También tenemos 3 aumentos. Que funciona bien. Un gran añadido. 2.8K. Uno de los mejores del mercado. Si no el mejor. Y me atrevería a decir que para todos aquellos que os guste utilizar el móvil casi como una cámara de acción. Este ha sido el paso definitivo. Y ahora vamos a uno de los puntos conflictivos. Que es el procesado de imagen. Importante. Antes teníamos Deep Fusion. Y ahora tenemos Photonic Engine. Bueno. O tenemos los dos. Me ha gustado mucho Photonic Engine. Lo llevo diciendo todo el vídeo. Ese extra de tener nitidez. De tener detalle. De que sea real. Y no sea enfoque digital. De que no sea claridad. O como lo queráis llamar. Se nota. Es evidente que sigue estando ahí. Es evidente que en algunos casos. Si lo comparamos directamente con las fotografías de una cámara. Están ahí. De hecho. Es una de las comparativas que quiero hacer. Pero se nota mucho mejor. Vale. En general. En el día a día. Creo que tenemos unas imágenes bastante más naturales. Y a mí eso es uno de los primeros factores que me gusta. Otro de los detalles. Era el que comenté antes. De manera habitual. Cuando había un atardecer. Y notaba que era un atardecer. Se pasaba de calidez. Los amarillos eran naranjas. Y los naranjas eran prácticamente rojos. A veces incluso metía un magenta. Que no tenía sentido. Aquí lo hemos mejorado un poco. Seguimos teniendo esos pequeños problemas. Pero lo hemos mejorado un poco. Y a nivel de color. Apple siempre ha sido una de las mejores marcas. A excepción de estos pequeños detalles. Muy buena reproducción de color. Y una cosa que a mí me encanta. Y es que da igual con qué cámara hagas la foto. Que parece que está hecha con la misma. Que es uno de los factores. Hay otros smartphones que coges el principal. Y pasas al gran angular. Y parece que estás haciendo la foto con dos cámaras diferentes. Aquí no. Hay cambios. Evidentemente. Porque cuando hay un reencuadre de una cámara a otra. Pues es normal que tengamos esos reencuadres. En una tiene más luz. En otra le puede entrar a una zona un poquito más amarilla. Un poquito más blanca. Entonces que haya esos pequeños cambios es normal. Aunque siempre hemos tenido colores bastante naturales. Seguimos con esos pequeños problemas que teníamos. Por ejemplo. La cámara delantera. Hay veces que queda un poco rara. Tanto en foto. Como en vídeo. Como ya hemos visto. Así que sí. Tenemos esos pequeños defectos. Sigue siendo una de las mejores alternativas. Para reproducción de color. Para el día a día. Así que una cámara 100% recomendable. Y ahora que se está casi haciendo de noche. Vamos a hablar del modo noche en unos minutos. Sí. Ya prácticamente de noche. Toca hablar del modo noche. Me ha gustado mucho. En general. ¿Vale? Ya lo dije muchas veces. Es algo que me he cansado de repetir. Activamos muy fácil el modo noche. Muy fácil. Me refiero a que de una manera inteligente. Lo hace. No tenemos que preocuparnos. Tenemos la opción de ir a max. ¿Vale? Tener un más tiempo de exposición. Mejora. No hay grandes cambios. No tenemos un avance increíble. Por en vez de exponer 2, 3 segundos. Y poner 5 o 6. Pero sí que en algunas ocasiones se nota. En el gran angular. Si nos vamos hasta los 10 segundos. En vez de 2, 3. El avance sí que está ahí. En el teleobjetivo. También se nota bastante. ¿Vale? Cuanto peor sea la cámara. Ese extra de tiempo. Se va a notar. Y en general. Tenemos unas fotografías bastante buenas. Hemos mejorado en algunos casos. Un poquito la naturalidad de ese modo noche. Queda menos artificial. Y también tenemos. Las opciones de hacer fotografías en RAW. Y ahí. Podemos sacar mucho jugo. Y mucha. Podemos mejorar mucho. La exposición en las sombras. Algo que me gusta mucho. Os hablaré después del Pro Raw. ¿Vale? Que es lo que más me ha gustado. De este dispositivo. Sí. Es un poco raro. ¿No? Que sea simplemente esa función. Pero tengo que decir. Que es lo que me ha gustado. Creo que es un pequeño cambio en el juego. A la hora de hacer fotografías. Con smartphones. Ya estáis viendo. Las fotografías con el modo noche. Bastante rápidas de hacer. Un procesado muy sencillo. Se activa. Te sale ahí arriba. La marca en amarillo. De que está haciendo la fotografía. En el modo noche. Así que. Bueno. Poco más podemos decir. De esta es con 14 Pro. Un dispositivo que os recomiendo. A cualquiera que quiera hacer fotografías nocturnas. Porque es muy interesante. Sobre todo con la cámara principal. Las otras sufren. Y ahí sí quizás. Tenemos mejores exponentes. Pero la fotografía. De noche. Más sencilla que he visto nunca. Es con este. Porque no tenemos un modo noche específico. Entras. Cuando necesita hacer la fotografía. Como por ejemplo. Ahora. Dice que no necesita con la cámara principal. Le damos al gran angular. Dice que tampoco lo necesita. Automáticamente. Ya se activó ahí arriba. El 3. Lo quitas. ¿Vale? Muy rápido. Muy sencillo. Ya veis. Eso en otros dispositivos no pasa tanto. Y para mí eso es un factor muy a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de la aplicación. Y tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Vale? Como casi siempre en todo el mundo. Sí que es cierto que en general la experiencia es positiva. Sobre todo es positiva si eres un usuario medio. Un usuario básico. Un usuario avanzado. Que no sea excesivamente exigente. Ahí es perfecto. Por una razón. Abres la aplicación. Y le das la foto. Y está hecha al momento. No hay lag. No hay tiempo de procesado casi entre que haces la foto y la puedes ver. No hay tiempo casi entre que le das al botón y está hecha la foto. En otros smartphones eso es increíble. De hecho, la comparativa que estoy haciendo con este. Esto es el mayor problema. ¿Sabes? Y que este aún esté haciendo las fotos porque entre que le das y tarda. Eso es un pequeño problema. Para mí eso es muy bueno. El segundo punto es que la aplicación es muy inteligente. Modo noche. Ya lo hemos comentado. Se activa muy rápido. Se activa muy bien. Se activa muy fácil. Todo muy sencillo. ¿Vale? No vamos a tener ningún tipo de problema. Ahí. Así que otro punto muy interesante. Y después tenemos algunas funciones que están bien. Es todo como muy sencillo. Bastante fácil. Pero después por otro lado tenemos la parte mala. Si quieres activar el ProRes tienes que hacerlo desde fuera de ajustes. Es un tema propio de iOS. Pero es que a mí personalmente no me gusta. Ya lo comenté el año pasado. Y lo he comentado muchas veces que he hablado de iOS. Después por otro lado tampoco me gusta el hecho de que no tengamos un modo Pro como tal. O sea, no hay un modo Pro específico como un dispositivo de este precio. No hablo de un modo cine que tenemos. No hablo de un modo ultra estable que al fin tenemos. Sino que hablo simplemente del hecho de tener un modo Pro donde yo pueda escoger el ISO. La velocidad de obturación. Donde pueda moverme entre cámaras de una manera sencilla y ver cuáles son las Fs. No hablo específicamente de otras cosas. Sino de algo tan sencillo como eso. Y lo tenemos en muchos smartphones mucho más baratos en muchos fabricantes. Y me sorprende muchísimo que Apple siga sin integrarlo. Está claro que tenemos opciones en el App Store muy completas. Mucho más de las que encontramos en Android por ejemplo. Por lo demás la aplicación está muy bien. Excesivamente sencilla. Todos esos modos que siempre nos quejábamos de que le faltaban. Poco a poco los vamos añadiendo. Veremos a ver con qué nos sorprenden en el iPhone 15. Quizás al fin tengamos ese modo Pro o algo parecido. Y vamos con las conclusiones. ¿Qué decir? Pues lo cierto es que muchas cosas. Tenemos un dispositivo excelente. No sé si es el mejor dispositivo a nivel de cámaras del mercado. De hecho dentro de poco cuando salga el Pixel 7 serán las comparativas que hay que hacer. No sé si en fotos mejor que el Oppo Find X5 Pro. No sé si las cosas buenas que tiene el S22 Ultra son suficientes para compensar las cosas buenas que tiene el iPhone 14 Pro. Lo que tengo claro es que es una de las cámaras más sencillas de usar. Si no es la más sencilla. Lo que tengo claro es que a nivel de uso es la más rápida y la más intuitiva. Y que tenemos el mejor vídeo. Todas estas cosas son realmente muy interesantes. Además tenemos un Pro Raw que es increíble. Que no lo había comentado. Tenemos 48 megapíxeles en RAW. Con una imagen que queda increíble. Muy buen nivel de detalle. Mucha capacidad de edición. Muchos añadidos para una cámara y para todas aquellas personas a las que nos encante la fotografía. Para mí es el gran añadido de este año y uno de los puntos que más me gusta. Por eso está esperando al final. Para contaros lo que a mí más me ha interesado de este dispositivo. Estáis viendo ejemplos. Muy fácil editarlo. Lo cierto es que podemos aplicar presets con Lightroom. Podemos editarlo de manera sencilla directamente con la propia aplicación del iPhone. Y queda muy bien. Y la mejora en el nivel de detalle. La interpretación del color. Que creo que queda todo en general bastante mejor. Mucho más natural y para mí eso es un factor. Porque yo muchas veces diferencio las fotografías de los smartphones porque se ven ultra procesadas. Y aquí me está costando un poco más y para mí eso es un gran detalle. Si quieres un dispositivo con muy buenas cámaras no tengas duda de que el iPhone 14 Pro va a ser un top 3 sin ninguna duda. Si quieres grabar vídeo está tu elección. Bueno, está o el 14 Pro Max que es exactamente el mismo dispositivo a nivel de cámaras. Te dejo por aquí el vídeo de la comparativa entre el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro. Que hice hace unos días para que sepas si te compensa pagar esos 200 o 300 euros de diferencia que los vas a encontrar. Y te dejo por aquí el vídeo para que aprendas a hacer fotografías con tu iPhone y le saques el máximo partido a la aplicación de cámara. Espero que te haya gustado. No te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto.